Amanece en Concepción Va de viaje Bueno, esta canción es para usted Lleva por ejemplo rumbo a los altos del río río Disfrute esta música Y buen viaje Recuerdo cuando nos llovía Y a los altos del río río Divagando la vida Sintiendo frío Comiendo jurel Riendo a carcajadas Hadas Compañero, antes de nacer Julio fue tu mes y así nomás Me eligiste tu compañía Mi vida es la araucaria Contigo iré Contigo iré Iré, 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 iré Iré, 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 iré Iré, 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 iré Margará, iré, 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 iré Gracias por ver el video. 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 Gracias.